¡Hola personitas! Bienvenidos al tercer capítulo de Divinity Original Sin, y vamos a seguir justo donde lo habíamos dejado en compañía de Ulfric, con todas las pintillas de Ragnar, y nuestra queridísima Nymeria, que parece más la caperucita roja hechicera que otra cosa. Y nada, he tenido unos cuantos problemitas para empezar el capítulo de hoy. Ha ido como el culo absolutamente todo, el programa para grabar, el Steam, no sé qué mierda ha pasado de repente, pero ya ha sido actualizar el programa y ala, desde entonces, a liar la parda. Así que espero que después de esto se solvente y no haya ningún tipo de percance durante la partida. Bueno, pues seguimos hacia adelante. A ver... Garra... No tiene pinta de que vaya a valer de mucho. Nada por aquí tampoco. Y ese es de agua. Panko, sentarse, ¿en serio? Estaba viendo brillar ahí el martillo. Y creía que podría hacer algo. Zumo de manzana. ¿Podrás tallarlo para hacer de él algo útil? Bien. Toma ya. A lo mejor de ahí sacamos flechas o algo. O bastones. Ve aquí a todo el mundo arrimando el hombro y a lo mejor con un poquito de suerte... Nuestra querida... Vamos a ver. Que no quiero esto, tío. Ah, que era aquí. Bueno, con un pelín de suerte nuestra querida Nymeria puede hacer algo. Tiene pinta de que no. A ver. Inventario. ¿Tenemos algún pergamino de lluvia o algo así? No. Y yo creo que tampoco... Así que lo que mejor que podemos intentar hacer es coger el barril de agua que vimos aquí. Ya que subí fuerza. A lo mejor con un poco de suerte ahora puedo moverlo. Recoger. Correcto. Vamos a intentarlo, ¿eh? No estoy seguro de que vaya a funcionar, pero bueno. Mejor intentarlo que no que nada. Inventario. Ah, pero si tenía yo un pergamino de lluvia. No sé si servirá de algo, ¿eh? Pues sí, parece que sí. Vale, entonces... Yo con mi barril de agua... ¿Qué hago? Acaciones. Lanzar. Camino bloqueado. Vale, pues lo dejamos aquí. Para otra ocasión. No sea que vuelva a salir ardiendo. Bien, bueno. Al menos hemos sido un poquito los héroes, ¿no? Del lugar. No está mal. Vale, creo que para descubrir esto había que interactuar con él, ¿verdad? Eso es. Y ya está. Por aquí no parece que vaya a encontrar muchas más cosas útiles. Patata. No me vuelvas a abrir el saco. No quería hablar contigo. Trigo. Bueno. No tengo muy claro hacia dónde tengo que ir, ¿eh? Aquí era el mapa, ¿verdad? Sí. Vale, tengo un objetivo aquí, que es esmeralda. Cuartel de la Legión, estudio de Aru. Cuartel de la Legión, despacho de Aureo. Aquí habría que hablar con ese tío, se supone. Y lugar de los hechos para investigar. Por ende... Esto que hay aquí... ¿Qué es? ¿Podemos entrar? Puerta del almacén. Para activar o desactivar el modo selector. Entendido. Para activar o desactivar el modo selector. Sargento Curcio. Saludaciones. Esos hundros que veo. Soy Sargento Curtis, prudente protector de este hogar de los productos de Legión. Este es un hogar de los productos de Legión. Quizás el más importante edificio en el mundo. Por mi y otras estimaciones. Y yo, Sargento Curtis es mi nombre. La Legión es... Vale, pues ya sabemos que aquí, en teoría, claro, hay... Hay equipamiento que merecería la pena entrar a pillar, pero... Sería como robar porque no tenemos permiso para estar aquí. Bueno, esperaos. Parece que aquí dentro... Hay como un objetivo, pero no. Todavía no podemos entrar. Por favor, por favor, turnar tus frases a otro lado. No hay algo que... Vale, pues... Con calma, despacito y buena letra. Se ha añadido información nueva a tu diario. Abre el menú radial en el panel y selecciona el diario. Vale. Bueno, tenemos de todo, absolutamente. Una almeja en la playa. Vale, esto es lo que hicimos. Los guardias del puente. Pérea con los orcos. Fuego, fuego. Esto es lo del barco. Nuestras órdenes son claras. Nos han enviado a la ciudad de Ciseal para investigar el asesinato del consejero Jake. El mago Aru se reunirá con nosotros en la ciudad para darnos detalles sobre este desgraciado incidente. Vale, quizás esto es para indicarnos que tenemos que ir a hablar con Arbu, ¿no? Estamos listos. Bueno, espérate. Se supone que es lo último lo que debería de leer. Otra verdad. Madre mía. Aruna se ha informado de que la principal sospechosa del asesinato de Jake es su viuda, Esmeralda. Pero él no está convencido del todo. ¿Podría ser realmente una hechicera de la fuente? Vale, entonces ya recuerdo quién es Esmeralda y por qué tenemos que hablar con ella. No me gusta llevarlo tan arriba, la cámara, pero os aseguro que muchas veces se sube sola, ¿eh? Vale, imagino que desde el edificio de aquí habrá algún tipo de entrada subterránea que nos permita salir por ese almacén y coger el cofre. Quiero imaginar, porque no encuentro otra manera de llegar. Ah, para abrir el mapa... Vale. Tienda cerrada indefinidamente. Ah, curioso. Vale. Ahora tengo una pregunta. ¿Aquí cómo accedemos? Vale. Supondré... ...que dando la vuelta por aquí... No estoy muy seguro, ¿eh? De por dónde tengo que entrar. No, no, no hay nadie alrededor. No te darías una risa si... ...borrowé uno de estos peces, ¿no? ¿No? ¡Borrowé, de verdad! ¡Borrowé, de verdad! ¡Borrowé, de verdad! ¡Borrowé! ¡Muy traigo! ¡Hala! ¡Oh, mi historia está cansada por ahora! ¿Por qué no? A ver, la pescadera también tiene que comer, deja el pescado donde está. A todos nos hace falta un poco de ayuda de vez en cuando, llévatelo y no lo sabrá nadie más que nosotros. Venga, vamos a ayudar al pueblo hombre. Parece que a Nimeria le ha molado mi respuesta. O sea, debería decirse fan. Vale, vamos a seguir echándole el capote. Este hombre dice la verdad, ha pagado ese pescado con todas las de la ley. O, con las mentiras que cuenta, le va a crecer tanto la nariz que va a parecer un pez espada. Uy, mira a Nimeria. O dejas de llevarme a la contraria o vas a acabar durmiendo con los peces sin intimidar. A mi propia compañera, pero qué pasa aquí, hombre. Vamos, ten un poco de mano izquierda, déjalo ir y a lo mejor luego pescas algo más interesante. Camelar. ¿No crees que deberíamos guardarnos el cebo para pescar a los criminales peligrosos? Este tipo no es más que morraya. Razonar. Eh... Estoy entre la 2 y la 3. No sé cuál coger, eh, de verdad. Es que, razonar o camelar. Nimeria se supone que es espíritu libre. Y me está llevando a la contraria casi en todo, menos la primera respuesta. No, creo que allá funciona mejor el razonar. Gana una serie de enfrentamientos a piedra, papel o tijera para convencer al otro personaje. Invierte puntos en carisma para tener ventaja. Mantén pulsado para emitir el PTT. O sea, ¿de verdad? Piedra, papel, tijera y Nimeria se ha vuelto contra mí. Venga, empezamos con piedra. Shit. Ja, ja. Shit. Lo sabía, sabía que iba a sacar eso, maldito sea. La lógica no funciona aquí. No, tío, pero que está pasando? Ahora sacará papel. Lo sabía. Me cago. Esto está hecho a posta, tío. Muy bien, hazlo de tu camino. Pobre Robin. Esto está hecho queriendo, tío. Para que gane el compañero. No es normal. He intentado seguir la lógica y esto no es. O sea, es que es absurdo en todas reglas. Pues me he pillado un cabreo, eh. A lo tonto con la mierda esta. No me ha molado nada. No me ha molado nada de nada. Perder la discusión al piedra, papel, tijera. A ver, ¿qué podréis decir? Bueno, pero es que a lo mejor estaba preparado. Vale. Y si estaba preparado, pues a lo mejor no tiene por qué molestar tanto. Ok. Pero igualmente me molesta porque no dan la oportunidad realmente de que ganara. O sea, estabas maldito a perder, sí o sí. Bueno, un momento de tu indulgencia, por favor. Tú eres el guionista, ¿no? El herói. El todo de la Sightseal está abuso. El hablar del tiempo. No, arregla eso. Es mucho más que un desastre. Es una intervención de la muerte. Sí, eso es. La muerte me ha puesto en este lugar. Así que me he dejado en tu servicio. ¿Qué es mi profesión? Bueno, te diré lo que era lo que era antes. Y eso es un hombre de medicina. Pero ¿qué hace un hombre de medicina? Pero ¿qué hace un hombre de medicina? Oh, no es solo una oportunidad. Es una oportunidad de una vez en una vida de la oportunidad de convertir... ... mejor. De convertir el total de la promesa que... Ahora me sigues el rollo, ¿no? Bueno, y me diría... Vete a la mierda, hombre. Sí, tú y yo compartimos la misma pasión. No me sorprendí por un momento. La alegría de caminar el camino de descanso. La alegría de encontrarte en un embúsculo goblino. A ver, ¿por qué no? No me diría que tengo. Estoy contento con lo que tengo. Ha, 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 ha. Bueno, no cuáles sobre eso en mi cuenta. Pero aún, si una cosa es divisiva... ... es divisiva principalmente porque es alluring. Y riquezas son... Pero, ¿qué le pasa a Nymeri ahora? Hoy, tío. Le estoy cogiendo un asco. La voy a despedir de compañera. No, 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 no. Lo que me encanta es simplemente decir las palabras que describen la más ilustreosa y celebrada aventura... Pero qué tío, madre mía. Es como unirse a una comunidad, una fraternidad, una hermandad. Se recibe el título de caballero en cuanto firmas, así de fácil. Yo seré el que os encomienda vuestras primeras misiones y tras completar el trabajo, yo seré quien os entregue vuestra parte de la recompensa. Por supuesto, si difundéis la palabra, si compartís el evangelio de los cinco magníficos y atraéis a nuevos caballeros a nuestra comunidad, también recibiréis un porcentaje de sus contratos. ¿A que es maravilloso? Bueno, la verdad que sí. A estas alturas, el cordial efecto de esta comunidad ya ha debido de calentar vuestros corazones. ¿A que sí? Pero... He dicho comunidad, quería decir familia, no sé qué, bla, 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 bla. Vale, me gustaría alistarme. Este descargo de responsabilidad y ya está, bam, ya sois parte de la familia. Tan solo necesito vuestros preciosos autógrafos. ¿Qué me decís? Unirse a la hermandad, conseguir un mundo mejor, conseguir montones de oro, cuenta conmigo. Todo este rollo de los cinco magníficos suena demasiado bonito para ser verdad. ¡Bah! 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 ¡Marveloso! ¡Magnificante! ¡Oh, pero ¿qué estoy diciendo? ¡Fabulous es la palabra! ¡Oh, es una tasa bastante fácil de hacer este. Ahora, en esta ciudad existe un voc pronouns. ¡Ah! Es nombre de honratas. Es un francotón Att oral containmento. Gente como la así sapiente. Descargue la razón sobre la credibilidad y etcétera. ¡No no hay material огромilleos hacen que él! Uno de ellos fue un carroincelloretro. Unmaking spinningo automata croêtevo como un gigante, con rollo. Es decir que se puede olvidar. ¿Qué pasó? ¿Ha se convertido unlaim cuiten... Vale, pues nos ha mandado a... ...a por un robot que fabricó Aru, al parecer. Y todo fue mal. Cobró vida propia y la está liando parda, por lo visto. ¿Esto qué es? ¿Qué está brillando aquí de blanco? Ah, un chat sin interés con los extranjeros lo hace así, Throne. ¿Cómo lo sabías? Por favor, continúe interrumpir mi bebida, si seas tan amable. Vale, vale, colega. A ver... Mierda. O sea que hemos venido aquí para nada. Primero había que ir a por el... ...tal... ...capitán Aureo, o como se llame. Vale, pues nada, a por el capitán Aureo. A ver, esto es... ...seguir hacia aquí. Pero primero parece que nos encontraremos con Esmeralda. ...según este mapa. Así que antes de conseguir el permiso de Aureo, podríamos investigar un poquito con... ...la ex-mujer de Jake. O su viuda, mejor dicho. Puedes comerciar con casi todos los personajes. Pulsa ahí durante un diálogo para empezar a negociar. ¿Cuántas veces necesito declarar y reaccionar mi inocencia completa en el tema? ...actitud, mejores serán los precios. Podrás incrementar, no sé qué, bla, bla, bla. Vamos, que lo suba como si no hubieran mañana. Muy bien. Se los quiero vender todo. Copa de agua, ¿no? Esto a lo mejor me sirve para craftear. Globa de agua, ¿no? Ganzuas tampoco. Esto sí, porque es con la que empezamos. Esto también, esto también. Esto no, esto no. Ballestas, arcos, arcos. Laud. Embrazables de tela viejos. Esto imagino que es lo que llevaría antiguamente... ...Nimeria, creo. No estoy seguro ahora. ¿Esto qué es? Una olla, ¿para qué mierda quiero yo una olla? Salvo que sea para cocinar, pues me dejo una. Frasco de poción vacío. Calavera ancha, ¿para qué mierda quiero eso? Punta de flecha envenenada, no la quiero tampoco. Cortina de humo tampoco. Grial dorado. ¿Qué es esto? Este grial cantaño era un simple cáliz de bronce de un alquimista. Estaba en el lugar adecuado en el momento apropiado cuando su propietario dominó el arte de transmutar los metales básicos. Encantó el grial con el poder para transformar la copa y las armaduras básicas, para que dejasen de ser simple tela y acero para pasar a ser de oro puro. Nunca más se volvía a tener problemas económicos. O sea que solo es para vender. Pues give me your money. La pala no, que es para lo otro. Punta de flecha. Punta de flecha de derribo. Sí, eh. Por ti, ¿por qué más da? Es por tener bien recogido esto. Vale, donar. Puedes donar objetos a cualquiera con quien puedas comerciar para mejorar así su actitud hacia ti. Esto podría serte útil si la gente se niega a hablar contigo. Pues me parece curioso, vale. Espada a dos manos de prácticas de la sed de sangre. Cuesta un viaje. Pero claro, mirad esto. 37-47. Especial. 15% de probabilidad de provocar el estado lisiado durante tres turnos. Mamacita. Coste de puntos de acción 2 al equipar, 4 al atacar. Propiedades, no sé qué, no sé cuánto. Y la de al lado. Vale, este costaría 3 al atacar. Este me conviene más, pero mirad la diferencia de daño. Claro que también es una espada corta, no sería una pequeña. Esto que es varita aérea de madera vieja. Te permite lanzar agarre aéreo. Número de usos 3. Coste de PA, 4 al equipar. Más 1, forzar cerraduras. Más 5 PG. Anillo de cobre corroído de la percepción. Más 2 equipar. 7% de la resistencia al agua y 1 de percepción. Bueno, quizás no sea malo del todo, pero... Es muy caro, tío. No tengo tanta pasta. Vale, yo me voy a pillar la espada. Que no la veo mal. ¿Esto qué es? ¿De tela antigua? 300, tío. Es que es mucha pasta. Bueno, de momento me he quedado así. ¿Quién eres? Vamos a hablar de la sesión a todo tu madero. ¿Puedes contarnos algo más sobre este lugar? Como le dije a todos los legionarios en la ciudad, no sé nada sobre el muro de Jake. Quiero a que este matrimonio encontrado y probado. Pero, ¿qué ha pasado? Algunos de ellos chaseros de la espada en el pub me llaman un muro de oro, ¿y crees en ellos? Estas insinuaciones realmente van a ir a la pared. Oh, creo que estoy haciendo una de mis cabezas. Yo soy Esmeralda, esposa de Jake. Y ahora, alas, su espada. Pobre hombre. Nosotros todos eran tan joven cuando nos... Bueno, ¿qué quieres saber? Es bastante desagradable estos días, ¿no? Como si los muertos no eran suficiente para arruinar la atmósfera. Ahora los orcos empezaron a harparar nuestra harbora. He escuchado que una vez que se han animado, los muertos sienten toda la risa. Encontrar pruebas, ¿eh? Bueno, pues aquí tendremos que volver. En otra ocasión. A ver, inventario. Vamos a ordenar esto otra vez por tipo. ¿Quién ha hablado? ¡Lol! Que randonada. O sea, ha sido equiparme la espada y hablar esa vocecilla. Que no sé de quién será ni de dónde vendrá. Mal rollito. A veces la cámara no ayuda mucho a salir de... De los sitios, ¿eh? Te atasca. Bueno, pues ya solo queda solucionar la movida con el Capitán Aureo este. Me da que esto se está alargando como el primer vídeo. Pero es que mirad lo despacito que avanzan dando. La cantidad de diálogo que me dan. Es muy complicado poder llevar esto rápido, ¿eh? Si encima tengo que pararme a mirar algún equipo. Comprar, vender o alguna cosa. Pues ya me diréis cómo lo hacemos. Vale. Supuestamente aquí dentro debería estar el tal Aureo, ¿no? Sí. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Unos buscadores de la fuente de esos, ¿eh? Mira, hacéis lo que tengáis que hacer en Cisar, pero no el voloteis y no te enfiláis los asuntos de la legión. No ent08 a hacer De hecho, quiero haber условido por la época. ¿Entendéis? Yo estoy en el puro de esta ciudad. No señor Cecil. No Aureo. Y definitivamente no algún somigo ¡marradito! La escena del crimen está en el King Crab Inn. Puedes decirle a la guardia que tienes mi permiso de entrar. Ahora, con tu. Esmeralda es la esposa de Jake. Bueno, la esposa. Todos en la ciudad, en los Crabes, están convencidos de que se ha matado. Ahora, la chica tiene la reputación de ser una flota. Eso es. Pero eso no suficie como evidencia. ¿Qué? ¿Vas a estar ahí y aclarar con una cara directa que tu orden nunca se ha torturado y ejecutado a nadie? ¡Más mal! Pero no me voy a estar por tanto maldito. Si traes evidencia... Si, si debes. ¡Bravo! ¿Has descubierto eso, ¿verdad? No he estado aquí por dos años porque estamos siendo besiados por los pibes, ¿sabes? ¡No, eso, esos incapacitados de perdi förentoses como están!! ¡Pare estimates por todos!!! ¡Y el rec figuring de todo estejoro albes as secretario contra pájaros y todo un Ahoa estábado! ¡Ahora! Y el recogra su lakar también con unnaden del conto en los fellas de su casa de siente Las cuentas Bye! ¡Era viernes! ¡No hubes mercilas en infedas naturales! Solo nos trajeron consigo una parla. Los capそ Вот de regreso! ¡No Ahhh! Así que ellos rascan a suerte de hecho con suerte! ¡Por qué no أ res�ko? Supuestamente ya tenemos todos los datos que queríamos tener, antes de hablar con Aru, que debería de estar por aquí arriba. Sí. Hola Aru. ¿Una de ellas? ¿Failó? ¿Quién es el mongrel, que intenta preguntar mi especialidad de ingeniería? Yo creo que... ¿Sabes qué? Aquí es el dispositivo de acceso abierto con el que utilizo para controlarlo. También hay un manual para este lugar alrededor de aquí. Si puedes encontrarlo. De verdad debería invitar a Victoria a uno de estos días, para que pueda ayudarme a organizar mi escena de biblioteca. ¡Oh! ¡Una desgracia para uno con el intelecto de un fiel y las habilidades de ingeniería de un humano! Básicamente construyes una balista clásica. ¡Ada 100! Vale, pues... no parece en principio que haya que hacer nada más, ni que hablar con nadie más. O sea, hemos hablado con Esmeralda. Con el tío este del cuartel. ¿Qué más queda? No lo entiendo, de verdad. ¿Qué más queda? ¡Oh! ¿Qué ahora? ¡Soy Capitán Orias! ¡Suscríbete de la Legión Incisivo! ¡Ahora no terminé con esa desgracia! ¿Habéis encontrado alguna evidencia incriminada contra ella? Si así, ¡vamos! Vale, pues parece que hay que volver a hablar con... Esmeralda. No sé. Ahora mismo no entiendo mucho qué está pasando porque se actualizan las cosas, pero no... ¡Eres esperado que os hagáis en la espalda, mujer! ¡Gracias, Capitán! ¡Gracias, Capitán! ¡Gracias, Capitán! ¡Ahora no entiendo un corazón! ¡Gracias, Capitán! ¡Gracias, Capitán! ¡Pues a ser la gente que está en suerte! ¡Haya, Tull! ¡Gracias, Capitán! ¡Gracias! ¡No te prensa a la espalda, Vargas, solo te harán un poco de desgracia! ¡Gracias! Ella puede tener el look de una mujer si se sienta bien, pero no es nada más. Tenemos datos de un mirador extraño mirando a la ciudad con su brazo. Me encontré a ella enfriada detrás de un árbol, tomando a una pata. Leí a ella en la espalda para ver qué era lo que era, y la espalda se sorprendió como un maldito... Bit told ya right in the face, que lo hizo. No era bello, y ahora tiene un pedazo. Adiós mientras puedes, Verde. No hay otro legionario en el cohorte que te hará si fuera rabid. Bueno, eso es para ser decidido. Ella no parece ser enferma, a pesar de la mohada de Tully. No podemos mantenerla aquí... Puede que merezca la pena adoptar a esta desconocida en nuestro grupo, seguro que nos resulta útil, si es que podemos confiar en ella para que nos guarde las espaldas. Estamos aquí para buscar la fuente, no para hacer de niñeras, lo siento. Venga, vamos a ver si podemos contratarla. Esa es una gran gran si. No podemos tener una de nuestra equipo que cambie hacia los bosques, cuando necesitamos ella para estar mirando nuestras espaldas. Nimeria, por favor, porte de parte mía alguna vez. No quiero una cosa que no te hagas como esa, dormiendo a ti en la noche. Ahora es para nosotros que decidimos qué hacer con ella, por supuesto. Si tengo mi maldito, la llevaré a los bosques y... ¿Crees que eso es dinero, driver? Dice, Source Hunter. ¿Te piensas que el vendor ha tenido algo grande, bastante grande, burlap sacks que se caen por encima? ¿Dónde está el río más cerca, por supuesto? Bueno, eso es para ser... ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora, Nimeria? ¿En serio? Bueno, eso es un riqueza, ¿no? Hemos encontrado una buena casa para nuestra, por supuesto, Carl. Abre el menú radial del grupo y destaca a un miembro del grupo, pulsa A para seleccionarlo. Ahora, haz lo mismo para seleccionar a otro miembro del grupo y pulsa A para que se agrupen. Abre el menú radial del grupo, destaca a un miembro del grupo y pulsa A para seleccionarlo. Ahora, haz lo mismo para seleccionar a otro miembro del grupo y pulsa A para que se agrupen. ¿Vale? Pero vamos a ver, ¿quieres hablar? No, 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 no. No, 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 no. Madre de Dios, ¿qué clase de personalidad le estoy construyendo a Ulfric? ¡Qué locura! A ver. Epa, epa, epa. Vale, 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 vale. Entiendo. Bueno, pues parece que va con nosotros. Ahora me hubiese venido bien tener los arcos para dárselo a esta. A no ser, claro está, que tú ya vengas equipada. Bueno, parece que sí. Flecha de fuego, aturdidora, envenenada. Y de equipamiento que llevas. Bonita. No lleva equipado nada, vale, pues hay que comprarle algo. Crear. Elige un ingrediente. Selecciona un objeto y pulsa A para añadirlo a una ranura combinada. Cuando tengas un objeto en ambas ranuras, mantén A para continuar. Vale, pues nada. Vamos a estarnos quietos. Selecciona a Ulfric. Y nada, creo que lo vamos a dejar por aquí. Hemos reclutado a esta cazadora harapienta. Un poco extraña. Es un capítulo extraño. No sé muy bien qué es lo que he hecho, ni lo que tengo que hacer. No me ha quedado muy claro. Pero supongo que he de hablar ahora con Esmeralda, pero tampoco me daba mucha más conversación. Tengo que explorar aparentemente algo allí y buscar algún tipo de pista. Pero a todo el objeto que me acerco me lo resalta en rojo y me dice que es robar. Así que francamente no tengo nada claro lo que va a suceder. Arco de Beirdort. Arma dos manos. Venga, lo pillo. No te sientes, hombre. Y la da, y se la voy a dar a esta muchacha. Inventario. Acciones. Enviar a Beirdor. Claro, es que es el equipamiento de ella. Bueno, pues ya no tengo que comprarle nada. Aparentemente. Inventario. Equipar. Equipar. Ah, no, vale. Pues prefiero que te quedes con el arco. Vale. Pues nada, gente. Supongo que lo dejaremos aquí por hoy. Espero que os haya gustado. Yo en lo personal, yo en lo personal, pues entre el leo que he tenido al principio para grabar, que ya me ha dejado un poco de mal humor y que no he entendido muy bien nada de lo que está ocurriendo, no puedo hablar o sigo viendo en el minimapa puntos amarillos de objetivo, no entiendo qué pasa, pues para mí este capítulo, francamente, ni fun y fa. Pero bueno, al menos espero que os haya entretenido a vosotros. Si es así, pues como siempre, os agradece que dejéis un like, que es una forma visual y agradable de saber que os ha molado y podéis compartirlo con quien queráis. Siempre bajo vuestra responsabilidad. Eso sí. Nos vemos en el próximo. Chao.